¿Sarita platica o no? Bueno, yo les quería preguntar, ¿cuál creen que ha sido la reacción de AMLO ante lo del rey del cash? De acuerdo a lo que ha manifestado en sus mañaneras. Que no hay pruebas. ¿Y le ha afectado a él? No. Vamos a ver, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a soltar el video. Esto fue la primera vez que habló sobre el tema. Ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros. El rey del cash. Sí. Un poquitito más, un poquitito más. Sí, un poquitito más. Un poquitito antes. Hello. Contra de nosotros. El rey del cash. ¿Más? Sí. Ahí. ¿Qué expresión es esta? Ya viste Lupe para presidente. ¿Qué expresión es esta? ¿Qué vemos ahí? Labios purísimos. No, 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 que no me anden metiendo en esas cosas. ¿Qué expresión es esta? Quiero que ustedes me digan. Ahora los voy a hacer analizar. No. Los labios hacia abajo. Por eso. Es lo que te digo. Los labios apretados. Pero no nada más voy a decir, voy a mencionar qué es tristeza. Ahorita quiero, porque es bien importante en este momento, que analicemos qué es la tristeza. Platícame, Carlitos, Luis, ustedes platíquenme. ¿En qué momento sienten tristeza? ¿Algún momento que haya sentido tristeza? Cuando eliminaron al león. Ok. ¿Algún momento que haya sentido tristeza? De lo que sea, de cualquier situación. La pérdida de mi madre. Separación de un ser querido. Pérdidas. Exacto. Pérdidas. Existen las emociones universales. En las emociones universales siempre hay un detonante, una causa, que causa la emoción. En este caso, el detonante universal aquí en Rusia y durante toda la historia, el detonante universal de la tristeza es la pérdida, literal. La pérdida de un amor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un negocio, de un proyecto. ¿Qué está perdiendo López Obrador aquí? No sé. Que eso es lo que yo me cuestiono. Yo creo que credibilidad, la pérdida de ilusiones también. ¿Qué es la depresión? La pérdida total de ilusiones. Algo está perdiendo, AMLO, credibilidad, ilusiones, expectativas. Algo está perdiendo, AMLO, que le causa la salida del libro este sentimiento. Y esto es súper significativo, súper significativo. Ahora, vamos a ver el siguiente pedacito que quiero que se fijen ustedes. Son tres segundos. ¿Y qué hace exactamente después de qué hace esta expresión? ¿Qué hace con su torso? Vamos a verlo. ¿Mande? ¿Se fijaron? ¿Qué hizo con su torso? Si quieren lo repetimos. ¿Qué echó para atrás? Exactamente. Su torso se va para atrás. ¿Por qué nosotros llevamos el torso para atrás cuando estamos hablando de un tema? Porque no queremos hablar del tema. Evidentemente le ha afectado. Aunque él nos diga que no le afectó, nada más está mencionando. El rey del cash que acaba de salir, vemos tristeza y se aleja. ¿Cuándo nos alejamos de las situaciones? Cuando hay miedo. Si yo ahorita me aparece una araña, inmediatamente voy a hacer esto. Porque me estoy alejando. Exactamente. Estoy evadiendo un estímulo o una situación. Entonces vemos que su torso se va hacia atrás. Primero vemos tristeza y luego vemos miedo. Esa combinación. Vámonos. Ahorita vamos a ver otro momento. Bueno, después me estoy saltando ciertos momentos. Él asegura que no le va a afectar políticamente la salida del libro. Después, como es su costumbre, empieza a minimizar y empieza a decir que van a salir más libros. Todo su rollo que nos echa, ¿no? Y empieza nuevamente con lo que... ¿Burlándose? Sí. Con lo que... Me vale más. Faltan 20 libros. Exactamente. Empieza a decir que van a salir más y empieza, como es su costumbre, atacar. La mejor defensa de él es el ataque. Y empieza a decir que su transformación ha afectado intereses y, sobre todo, al pensamiento conservador. Quiero que vean cuando él dice que, pues, tiene toda la libertad la gente de expresarse. Y quiero que vean lo que hace. Vamos a verlo, por favor. No sentirnos perfectamente. Exactamente. ¿Qué está haciendo? Aquí lo que él está haciendo es que está apretando los labios, si se fijan, y hay una contracción del mentón. Cuando hacemos esto, y además baja la parte interna de las cejas, cuando nosotros tenemos enojo, disconfort, rabia, conflicto, al mismo tiempo que frustración. Esto de que hay libertad de expresión no es cierto. No es cierto. No está para nada de acuerdo. Guadalupe, te estabas diciendo que el polígrafo es bien importante. Ahorita se ha visto que toda la parte de lenguaje corporal llega a ser más creíble que el polígrafo. La verdad es que todo esto no miente y nosotros, si nos damos cuenta, vemos todas las reacciones que tiene este señor y todos los seres humanos que son totalmente coherentes a lo que se está sintiendo. ¿Por qué? Bueno, pues, no tenemos todas las respuestas, pero esto es una realidad. Vamos a ver cómo primero hace esta expresión, ¿no? De que tú piensas que llega tu hijo y tu mujer y te dice, oye, quiero dejar ir a la fiesta. Tú no quieres que tu hijo vaya a la fiesta. ¿Cómo ves? Si lo dejamos ir, hacemos esto. Hay disconforto, hay enojo, no estamos seguros, ¿ok? Entonces, eso es lo que está mostrando. Y después, quiero que se fijen en cómo niega cuando dice que hay libertad de expresión, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si yo digo, estoy súper contenta y nada más hago un movimiento leve de cabeza, estoy reafirmando lo que estoy diciendo. Pero cuando mi cabeza va y regresa y vuelve a regresar, estoy negando con la cabeza y no es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, él dice, tienen toda la libertad de expresión y quiero que vean cómo su cabeza va, viene y está negando lo que está diciendo. Entonces, hay totalmente una incongruencia y una disociación de lo que dice con lo que está sintiendo. Vamos a verlo. No es cierto. No tienen toda la libertad. Para eso, si acuerdas lo que nos enseñó Sarita, me quieres muchísimo. Muchísimo. Oye, yo te llamo, sin falta te llamo, no te va a llamar, te estoy diciendo que no. Aquí es tu casa. Exactamente, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente fragmento. Vamos a verlo, Juanito. ¿Se fijaron? Bajar la cabeza. ¿Cuándo bajamos la cabeza? Cuando no lo queremos enfrentar algo. Exactamente, cuando nosotros estamos ante un estímulo que no nos gusta, también cuando nos da pena o cuando no nos queremos involucrar mucho. Igual, y por ejemplo, estamos, voy a decir algo, en un velorio y está la persona muy triste, ¿qué hago? Yo me ausento, me alejo, me alejo del estímulo porque no quiero involucrarme. Aquí lo hace en dos ocasiones, que baja la cabeza para después decir que él tiene principios. Entonces, obviamente, es un escudo y diciendo que es su escudo protector. Entonces, es totalmente incongruente nuevamente lo que nos está demostrando a través de su lenguaje corporal con lo que está diciendo. Vamos a verlo. Pues un escudo protector, que es mi honestidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo termina esta frase. Si se fijan, tienen los ojos entrecerrados y la nariz, digo la nariz, la frente arrugada. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando estamos contentos, evidentemente no lo hacemos. Cuando lo hacemos, cuando tenemos cierto malestar e inquietud. Cuando estamos viendo a alguien y estamos dudando o cuando lo que acabamos de decir estamos dudando. Piensa cuando bajamos así. Exactamente, hacemos esto. Pero además, mantiene un tiempo la mirada así. ¿Qué pasa cuando nosotros con los ojos entrecerrados estamos viendo a la gente así? Es tratar de convencer. Inconscientemente, lo que él está haciendo es que te trato de convencer y de influir en ti. Sí, pero aparte con malestar, porque la nariz, la frente arrugada nos habla de mucho malestar. No está convencido de lo que está diciendo. Bueno, vámonos ahora a ver un fragmento y quiero que ustedes, ahora quiero que ustedes me digan. Vamos a ver cuál es la emoción predominante. Fíjense en la expresión de su rostro y cuál es la emoción predominante que vamos a ver en todo este fragmento. Sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa expresión? Ya estoy listo a partirte la madre. ¿Qué es? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, es cuando pones, es el clásico que traes, cabrón. Molestia. ¿No o no? Es asco, es repulsión. Así como acabo de decir que el detonante universal de la tristeza es la pérdida, ¿cuál es el detonante universal del asco, de la repulsión? ¿Cuál es? La ofensa. Ah. Él se siente totalmente ofendido. O sea, realmente él está ofendido de lo que le están diciendo. Si se fijan, todo esto y cómo se manifiesta la repulsión, generalmente se levanta el labio, puede ser simétrica o asimétricamente la nariz arrugada como la estamos viendo. ¿Y el labio cómo se le hizo? El labio inferior se afloja, mientras que el superior se levanta. Esto es asco, es repulsión. O sea, verdaderamente, y es porque se siente ofendido. Agraviado. Exacto. O sea, verdaderamente. Pero ¿por qué se siente agraviado? Porque lo cacharon. Probablemente. Hay respuestas que yo no tengo, porque yo no estoy en su mente, ¿no? Pero de que se siente ofendido, se siente ofendido, ¿no? Bueno, vamos a seguir y vamos a ver otro pedacito. Así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada. ¿Se fijan en su hombro? A ver, los hombros nos dicen muchas cosas. Si yo... Dive ese hombro. Imagínate si te llegan, los hombros hablan mucho de lo que estoy diciendo. Si yo le pregunto a mi marido, oye, ¿va a ir la tipa esa que me cae regordo a tu fiesta? Y me dice, no sé, es real. Es un movimiento rápido, fuerte y claro. No sé, ¿no? Pero si lo dejamos a medias, o sea, oye, ¿va a ir esta vieja que me cae regordo a la fiesta? Y yo me quedo, no sé, fíjate, y me quedo ahí, ¿estoy evadiendo o estoy mintiendo? Lo mismo un solo hombro. Si yo nada más levanto un solo hombro con un movimiento que es casi imperceptible, eso es señal inequívoca de mentira. Pero además es súper sutil. Ahora, ¿qué pasa aquí? Él lo mantiene levantado. Sí. Porque no hay convencimiento en lo que está diciendo. Nuevamente, ¿está evadiendo o está mintiendo? Es alguna de las tres causas por lo que se mantiene, ¿no? Luis Estrada te diría evadiendo y yo diría mintiendo. Y cuando hace esto, cuando dice no ha funcionado nada. Él sabe que hay muchas cosas que ya están funcionando en su contra. Bueno, después se sigue con su rollo, nos los vamos a saltar, y empieza a hablar sobre su moralidad intachable, como siempre nos lo dicen. Y quiero que se fijen en lo que hace exactamente antes de decir tener principios. Vamos a ver. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. y también, pues, tener principios. Si se fijaron, ¿qué hace? Primero, afina los labios. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando ya mucha tensión, cuando hay mucha preocupación. ¿Cómo se afina los labios? Ah, ok. Cuando hace esto. Te los aprietas. Te aprietas los labios, que prácticamente desaparecen. Esto lo hacemos cuando las emociones y la confianza están en un punto muy bajo, pero al mismo tiempo lo refuerza aún más, si se fijan con este movimiento apaciguador. ¿Qué hace esto? Aquí no se frotó la nariz, si se fijan, no es tanto un frotamiento de nariz como muchas veces lo hace, que ya he explicado que es porque hay catecolaminas y entonces lo hacemos para nosotros soltar endorfinas. ¿Pero qué es lo que hace? Se tapa la boca. Cuando nosotros estamos escuchando a alguien y tenemos la boca tapada, hay ciertas dudas que tenemos. Tal vez queremos hacer una pregunta, tal vez estamos dudando de lo que está diciendo la otra persona, pero cuando nosotros estamos hablando y cubrimos la boca, es que estoy o mintiendo o no estoy convencido del todo de lo que estoy diciendo. Y entonces nuevamente aquí dice, porque lo más importante es tener principios y haz esto. Entonces eso también es súper significativo. Luego sigue echando su rollo de honestidad y que su escudo protector es el pueblo y se desvía hacia autores de hace más de un siglo, hacia Rubén Darío y hacia Salvador Díaz Mirón. Y creo que también esta parte, bueno, me encantó porque, a ver, existen movimientos y gestos de acicalamiento. Esto es. ¿De qué? De acicalamiento. Y estos tienen que ver cuando yo me estoy arreglando, cuando estoy así, ¿no? Estoy ante alguien que me gusta y estoy de las de acá, o el hombre se está arreglando la corbata. Esto no lo hace él. Estamos convencidos, ¿no? Él, como que su imagen física no es algo que le importe mucho. Pero existe otra cosa que vamos a ver lo que va a hacer, que esto se me hace súper, súper significativo. Yo no sé si en otra mañanera lo haya hecho, pero quiero que se fijen todo lo que hace en este momento. Vamos a verlo. Quiero meterme. Está en libertad absoluta. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por Denise Dresser, ¿cómo se llama? Ciro, López Dóriga, Cárdenas, el otro, sí, desde luego Riva Palacio, pero me falta Leonardo Curcio, bueno, casi todos, pero Marín. No, pero el que estoy buscando es a el que tiene en la casa que nunca ha querido dar a conocer, Loret. Y ahora resulta que no nos acordaba de Loret. ¿No se acordaba de Loret? ¿Quién hiciste, güey? Ya nosotros también quienes confían. Al Araqui. Al Araqui. Al Araqui. Aquí vimos, bueno, muchísimas cosas y cosas súper interesantes. Como yo les dije, arreglarse la corbata puede ser acicalamiento, pero en este caso no lo es. ¿Cuándo hacemos esto? Y se los voy a platicar. Primero, si se fijaron, es súper evidente, si no los pueden ir repitiendo, valdría la pena. Primero, el nerviosismo que tiene. Se pone de lado, voltea a ver a la pantalla para regresar a seguir hablando. Hay mucho nerviosismo ahí. Y empieza a arreglarse el nudo de la corbata. Él generalmente no lo hace. Nunca lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense bien. Ahí está. Si yo estoy, y nuevamente, siempre hay que fijarnos cuando es un comportamiento base. Por ejemplo, tú, Carlitos, lo haces mucho. Cuando es un tema ya muy fuerte del que estamos hablando, tú te pones así. No sé si te has dado cuenta. No. Tú tiendes a hacerlo mucho. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto, por ejemplo, las mujeres, cuando les dan una mala noticia, ¿qué hacen? No me digas, ¿qué hacemos? Bueno, también los hombres, pero más las mujeres. ¿Qué hacemos? Nos cubrimos el hoyuelo de la garganta. O sea, esta escotadura external, pum, nos llevamos la mano hasta aquí. ¿OK? ¿Por qué? En esta zona. Puede dar. Ahí está. OK. Vayan viéndolo, ¿no? El hombre no lo puede hacer aquí, pero entonces lo hace con la corbata. Es lo que hace. Se está protegiendo. Porque en esta zona están los nervios vagos y también está el seno carotidio. ¿Qué pasa con los nervios vagos? Ustedes, bueno, además de muchas otras funciones, el nervio vago es el responsable de la deglución, de la tos y del vómito. Cuando nosotros tenemos reflujo, no sé si se han dado cuenta que hacemos así. Esto es inconsciente. Nadie sabe que aquí está la reacción del nervio vago. Pero ¿qué hacemos? Nos cubrimos acá. ¿OK? Entonces, es una manera de protegernos. También, si nosotros frotamos esta zona cuando tenemos taquicardia, baja el latido de corazón. Aquí hay un evidente y fuerte nerviosismo. asociado a miedo, asociado a muchos sentimientos negativos. Entonces, él que empieza a hacer, empieza a tocar toda esta zona. ¿Por qué? Porque baja la frecuencia cardíaca y también baja la tensión arterial y calma al individuo. Él está haciendo esto inconscientemente para calmarse. ¿Y de qué está hablando? Que eso es lo más importante. Las entrevistas. De las entrevistas. O sea, el que saliera el libro, ya vimos, le da tristeza. Pero esto le da terror. Aquí sí hay miedo. Aquí hay terror. Terror por las entrevistas que le pueden hacer Aristegui, Dresser, Ciro, López, no te mencionó, López, Dóriga, Cárdenas y ya vieron cómo se queda trabado en decir y el otro. Una de dos, como decía Luisito, puede ser fantochada o si no, que sería más significativo, hemos estado viendo que cada vez se le va más la onda y empieza a hablar de un tema, no sé si esté sobre medicado, yo no soy psiquiatra, eso sí, yo no lo sé y no lo sabremos porque no vamos a tener acceso a su expediente. Hay que preguntarle a Guacamayas. Exactamente, pero cada vez se le está yendo más la onda. Entonces, de verdad trata de recordar en el nombre. ¿Y qué hace? ¡Pum! Se llama la mano a la cabeza. Esto puede tener varias explicaciones. Una de ellas es tratar de recordar que dices, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llevarte la mano a la cabeza. Pero también puede ser un gran y absoluto nerviosismo y tensión ante algo que no le gusta. Cuando nosotros, si te dice tu mujer, oye, no se te olvide comprar el hielo y llegas aquí y trajiste el hielo, te llevas las manos a la cabeza. Es porque verdaderamente dices, ahora sí, ¿cómo me va a ir en la torre? Y, bueno, ya para finalizar, nos vamos a ir a la última parte que, bueno, me parece patética. Vamos a verlo. La calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor. Ay, ya no lo vamos a oír más. Increíble. Bueno, no sé si lo viste. Después de todo este rollo que echó, les pidió, por eso saca a colación a Darío y a Salvador Díaz Milón. Entonces, él dice que, pues, le pongan, que pues es una calumnia lo que le están haciendo y que le pongan el poema de Rubén Darío llamado La Calumnia. Y lo que dice, puede una gota de lodo sobre un diamante caer. No lo voy a leer todo. Y, bueno, lo lee, vean la cara de orgullo, ¿no? Es como el monumento. Él es el diamante. Él es el diamante, por supuesto. No la gota de lodo. No. Le hagan lo que le hagan. O sea, es de verdad esto. Y vean el orgullo y el narcisismo que muestra al leer este poema. Que, además, yo no sé cómo lo estuvo buscando una hora antes o un día antes. Híjole, compararse él mismo con un diamante. O sea, ¿de qué nos está hablando, no? Bueno, y ya como resumen, les puedo decir que yo estoy convencida que sí le afectó. Hay miedo. Hay total inseguridad. Hay nerviosismo. Hay tristeza. Que está perdiendo su credibilidad, sus expectativas. Y sabe las consecuencias. No por el libro en sí, sino por toda la crítica posterior que va a venir por las entrevistas con la gente más crítica que le van a hacer a Elena. Entonces, es lo que estamos viendo en esta reacción de él. Todo lo que dices, te felicito, tienes razón, coincido contigo, no mames con esto del diamante. No, 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 no. O sea, si nada más sales con esta mamada en lugar de explicar todo, me quedo shockeado. Está cañón, ¿no? Pero él pudiera ser, México no puede ser el diamante y la gota de lodo. No, ve lo que dice, o sea, está hablando sobre la calumnia y dice, ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Por eso, coño, el diamante no puede ser México y la gota de lodo él. No, porque lo están calumniando a él, no a México. O sea, él es el diamante. Pero él representa a México. No, está hablando de sí mismo. Porque él es el diamante. A quien le echaron fue él, él es el diamante. Qué huevos. Qué bárbaro. Imagínate.